Hola, bienvenidos al sorteo 6149, estamos en Cafeterito Noche y para el jueves 5 de mayo. Nos acompañan los delegados de apostar y lotería del Rizaralda en funcionamiento en las baloteras. Compra tu raspe y listo en todos los puntos a apostar su suerte y facilísimo. Raspe gana premios al instante. Son más de 34 mil millones en premios. Y aquí está el resultado para Cafeterito Noche. Vamos a conocer el ganador. Número 6912. Verifiquemos juntos el resultado. Gana el número 6912, número ganador. Delegado, confirmenos si eso es correcto. El resultado es correcto. Gracias a todos. Los felicitamos especialmente a los apostadores en Buena Vista. Y recuerde que Cafeterito es más oportunidad para ganar.